Hola, esto es Voces S.J. y yo soy Antonio Borquez. Jesús sigue necesitando personas que entreguen toda su vida a la misión. Por eso sigue llamando a hombres y mujeres que lo dejen todo y le sigan. Los jesuitas, igual que los primeros discípulos, hemos escuchado la voz de Jesús que dice ven y sígueme. Con la que está cayendo, muchos se preguntarán, ¿tiene sentido entrar en la compañía de Jesús? ¿Tiene sentido entregar la vida como jesuita? ¿No se puede seguir a Jesús de otra manera? La vocación religiosa no es una ocurrencia feliz que tienes un día tranquilamente en tu casa, sino que es un deseo que Dios pone en ti, como cuando te enamoras, todo te habla de la persona que amas. Por eso, quizá la mejor pregunta no sea si tiene sentido, sino si es o no tu vocación. Todas las formas de vida cristiana, matrimonio, sacerdocio, la vida religiosa, están llamadas a ser respuestas radicales, es decir, desde la raíz al Evangelio. La radicalidad y la totalidad en la respuesta al Señor está en que respondas a la invitación que te hace a ti, con sinceridad y con confianza. Los jesuitas queremos responder a la llamada de Dios a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, y viviendo en comunidad. Estos votos expresan el deseo de entregarlo todo al Dios que nos ha llamado. Y claro que suponen renuncia, pero ¿qué vida tomada en serio no conlleva renunciar a algo? Toda opción tiene su coste de oportunidad. Los votos expresan una libertad mayor a la que nos invita Jesús para ir y estar allí donde somos enviados, para servir a quienes Él quiere. Los votos, además, son una manera de decirle a Jesús que Él es todo para nosotros. Los jesuitas, siguiendo el ejemplo de San Ignacio y los primeros compañeros, queremos ir allí donde más faltaba, allí donde la Iglesia nos envíe. La libertad que dan los votos permite oler por dónde está pasando Dios o desde dónde nos está gritando, para así responderle con una mayor disponibilidad. La vida en comunidad nos enseña que no estamos solos en esta vocación, no somos francotiradores que vamos por libres, sino que compartimos la llamada con otros muchos convocados por Jesús. La pregunta por el sentido de la vocación jesuita me recuerda a las palabras que un día dijo el Padre Arrupe. ¿A dónde va la compañía? ¿A dónde Dios la lleva? En otros términos, era como decir, no sé, pero sí sé una cosa, y es que Dios nos lleva a alguna parte. Vamos seguros, vamos con la Iglesia, que va dirigida por el Espíritu Santo. Sé que Dios nos lleva a una tierra nueva, la de promisión, la suya. Él sabe dónde está, a nosotros no nos toca sino seguirle. De nuevo retomamos la pregunta, ¿tiene sentido la vocación a la compañía de Jesús hoy? Sí, y yo ahora te pregunto a ti, ¿y tú? ¿No te lo has planteado todavía? ¡Gracias!